Uy, que solamente había sido un resguardo, una precaución que él había tomado, no exponerse e ir a los locales de votación. Los rumores eran una exageración. Que los rumores eran una exageración. Que el día de hoy viene el rumor era que había muerto, que había fallecido. Entonces, nosotros estábamos en la radio, estábamos en vivo en la radio y ese era el rumor. Y siempre ese tipo de rumores generan, ¿no es cierto?, movimientos y finalmente sacaron un comunicado, ¿no?, diciendo que estaba enfermo, ¿no es cierto?, y que se iba a resguardar. Ni siquiera que estaba enfermo, que prefería resguardar. Se dijo ayer que los rumores eran una exageración con mucho sentido del humor. El comunicado de prensa del PPD fue que estaba enfermo y que no quería salir de esos días porque tenía que cuidarse. Estaba en un resfrío, una cosa así. Vamos con la Pati Venega, que en una de esas nos pasa la expresidenta Bachelet. Pati. Así es, acaba de llegar la presidenta Michelle Bachelet hasta el Complejo Educacional La Reina. Acaba de ingresar ahí hasta su local de votación. Mesa 118 en este momento ya ha ingresado. Ahí ustedes me pueden apoyar con las imágenes, ya que nosotros no podemos ingresar hasta ese sector. Pero la presidenta está con los vocales de mesa. Son vocales que le toca por primera vez enfrentar esta labor. Por lo tanto, estaban ahí algo nerviosos por lo que esto implicaba. Pero en este momento ya, ustedes lo notaron, no había prácticamente nadie en esta mesa, no había una fila, no tuvo que esperar, pudo ingresar sin ningún tipo de problema. Y cumpliendo ahí con el horario que ella había señalado para poder votar. Siempre ella vota bien temprano, cerca de las... Mira, dos minutos antes de lo programado. Ya le había dicho a las nueve de la mañana y ya está. Estaba ya la presidenta cumpliendo con su labor de votar. Ella llegó ayer de Estados Unidos durante la mañana y por eso que cogió el día de hoy para venir a sufragar. Estará enterada ya. Bueno, tú dices que Julio César, ¿por quién? Sabrá por qué corre votar. No tengo ese dato. Ah, porque miró ese voto, lo vio grande, lo vio grande ese voto. Lo vio Sabanesco. Lo vio grande. No, pero una mujer preparada, con experiencia en política, fue con sus candidatos, claro. Tiene que haberse desde el extranjero preguntado más o menos, haberse informado quiénes son. Yo hasta el último minuto estuve con el concejal, lo decidí en la urna. Lo decidí en la urna de mi concejal. Hasta el último minuto estuve... Es que a mí me pasó que hubo tantos concejales que en los últimos días me entregaron papelitos en la calle. Me los tope a todos. Y ellos mismos. Ellos mismos. Eso generaba una cosa. Entonces, como que me daba pena votar por uno, no por otro. Todos me habían entregado su papelito en la calle. Así que, bueno, tuve que votar por uno y al resto les agradezco de todas maneras. Mi auto está lleno de papelitos. A ti hay dispuestos puntos de prensa fuera de la sala, ¿no? Sí. O sea, tenemos certeza de que va a hablar. Está acá una especie de barrera. No podemos... Hay una especie de barrera. No podemos llegar y acercarnos hasta donde está ella. Hay, por supuesto, harta seguridad como expresidenta. Pero, de todos modos, va a existir la opción de hacerle algunas preguntas. No ha sido confirmado oficialmente. Pero, en general, cuando son estos procesos de votaciones, la expresidenta Bachelet suele contestar algunas preguntas. Va a acercarse hasta acá a la prensa. Así que esperamos que esta no sea la excepción. Que exista la posibilidad de conversar con ella. Porque, como lo comentábamos antes, hay expectativa por preguntarle por ciertas situaciones de la contingencia. Obviamente, por la denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, su opinión por cómo ha manejado el gobierno toda esta situación. Bueno, y además es una expresidenta, por lo tanto, también tendrá algunas palabras por lo que es el desarrollo de estas dos jornadas de votación. Así es que se lo toma el prado de hoy día. Esperamos que se acerque acá y podamos... Yo no sé qué piensan ustedes, pero... Luis Cordero, ¿es casualidad que también haya votado a las nueve o es para pasar piola? Yo voto por pasar piola. ¿Por pasar? Sí, está estudiado. Está estudiado. Porque, ¿cómo justo va a estar la no igual que con HD? Porque nadie le va a preguntar a Cordero. Todos van a estar pendientes de HD. No, si le vamos a preguntar igual, lo vamos a grabar y lo vamos a dar después. Pero no tiene la misma consecuencia. No se va a salvar de las preguntas. Es astuto, Cordero. Y además está la Monse ahí. Así que la Monse va a hacer su pega y le va a preguntar. Es astuto, es astuto. Solo puntualizar... Tres minutos catorce la presidenta. Lo calculaste. Por supuesto. ¿Cuánto? Tres minutos catorce. Tres minutos catorce. Tres minutos catorce. Bien rápido. Está ahí en el promedio. Está en el promedio. Se lo sabía porque hay que doblar adentro y ponerle la campilla. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Muy bien alto. Entonces, ese es un poquito... Presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, quien era militante del Partido Socialista. El mismo partido de Manuel Monsalve, el que tuvo que renunciar durante la semana previo a las elecciones. Así que... Ahí le está costando al presidente lo que conté en la mañana. Monce, desmienta a Julio César y por favor, hazle una pregunta a Cordero. Obviamente que le vamos a hacer una pregunta a Cordero y obviamente que aspiramos a que la responda, pero sin duda yo creo que es uno de los hombres de la jornada enfrentando como subsecretario del interior un cargo que es fundamental en día electoral sin haberlo pensado. Yo creo que sin haber estado en sus cálculos. Sin duda entonces la pregunta va, llegó temprano. Recordemos que hoy día además que ha sido mucho más rápida la constitución de las mesas aquí en la estación Mapocho. Súper tranquilo todo, pero todos expectantes frente al subsecretario Cordero que ya lleva un ratito ya al interior de la Cámara Secreta. Monce. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con la mesa 899 Maca. Ya, te voy a interrumpir porque justo salió la expresidenta Michelle Bachelet. Volvemos contigo, tú nos avisas. Escuchemos. Su opinión sobre la situación de la denuncia contra Manuel Monsalve. ¿Qué ha ocurrido con el ex secretario? Pero primero lo que quiero decir porque hoy día es un punto de elecciones municipales, gobernadores, consejeros regionales, concejales. Es súper importante que ojalá la gente venga a votar temprano, no se va a dar calor, ¿verdad? Porque además es muy importante, estas son elecciones que tienen que ver con la vida directa de las personas. El municipio es la puerta hinchada de los ciudadanos, es donde van a pedir las cosas que necesitan, donde también se pueden cumplir sus sueños. Y justamente todo lo que hemos visto, y no solo este último caso, sino lo que hemos visto a lo largo de todo el año. Bueno, alcaldes presos, alcaldes acusados por corrupción, el caso de la denuncia de San Sebastián, no es verdad, y también lo del caso del ex secretario Monsalve. Así que la ciudadanía tenga muy poca confianza en el mundo de la política. Pero yo creo que la manera que va a impactar en estas elecciones en particular, tengo la sensación, se lo escuchaba a algunos alcaldes decir el día de ayer, de cuando la gente está votando a alcaldes, sobre todo consejeros regionales, gobernadores y concejales, está votando por gente que está midiendo cuánto hizo. Cumplió con lo que me comprometió, no es verdad, arregló las calles que estaban en mal estado, aseguró, no sé, el agua, o sea, hay cosas que no dependen de los municipios. Pero a todo aquello que sí depende, fue un buen alcalde o no, para aquellos que son incumbentes y que quieren la reelección. Y en los nuevos, bueno, habitualmente la gente también conoce a su vecino, sabe quién es quién es, por lo tanto, yo creo que en esta en particular, es una elección que puede tener menor impacto, pero no lo sabemos, no nadie sabe. Además, esta vez tenemos, primera vez de mucho tiempo, voto obligatorio, no es verdad, y vota casi 800.000 extranjeros. Entonces, la verdad es que yo he conversado con un montón de gente, he visto, he escuchado analistas, nadie sabe. Todo el mundo va a sacar conclusiones en la noche cuando se sepan los resultados. Ahora, yo quiero decir que, por supuesto, que la situación es de suma gravedad. Ahora, la justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad. ¿Usted le hubiese tenido la renuncia a alguno de sus gabinetes? ¿Cómo le dice una justicia? O sea, yo, obviamente, cada vez que consideré que era necesario pedir una renuncia a algún miembro fuera ministro, subsecretario o director de servicio, lo hice. Lo que quiero decir es que lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido en el año, porque muestra distintos problemas que tenemos. Pero a pesar de eso, la institución ha funcionado, la justicia está funcionando, están investigando las cosas, y espero que haya justicia. Mire, yo no voy a pronunciarme sobre eso porque no me corresponde, no estaba ni siquiera en Chile cuando pasó. Entonces, la verdad que no voy a opinar sobre lo que vi nada más que por la prensa. Pero lo que yo sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable. Desde cualquier cargo que yo he estado he luchado contra eso, y lo voy a seguir haciendo. Y que tiene que haber justicia, quien sea quien sea, la verdad es que haya hecho algo si se demuestra la culpabilidad de las casas. Yo creo que está bueno. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, ahí veíamos que primero quiso referirse a la jornada electoral, y luego de eso, dijo, no quiso entrar en los detalles respecto a la evaluación que ha hecho el gobierno sobre esta situación, cómo la ha manejado, pero de todas maneras ahí se refirió al tema que por supuesto iba a estar marcando la conversación con ella, que era la denuncia por violación contra el exsecretario Manuel Monza. Sí, Pati, mira, quedemos en pausa ahí para comentar después las palabras de la expresidenta, y vamos con el actual subsecretario del Interior, el exministro Cordero, quien está en la estación Mapocho. Escuchemos sus palabras y después comentamos todas estas declaraciones. Vamos con Monserrat Álvarez, que está ahí en la estación Mapocho. En este minuto, vamos, vamos, le preguntábamos, ministro, cuán complicado es para usted y para el gobierno estar enfrentando una elección en estas circunstancias con las dificultades que han habido en los últimos días. Sí, vamos a tener que ver la forma de lograr el audio que está centralizado, pero no nos está llegando. Comentemos algo de las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, que hacía referencia, Aldo Julio César, a esta crisis de confianza que ha afectado a las instituciones, sobre todo a los políticos, a los alcaldes, dijo ella durante el último año, pero que, sin embargo, ella creía que no es eso lo que se va a medir. Yo creo que nosotros hemos vivido momentos complicados, no estoy refiriendo exclusivamente al gobierno, sino que a las instituciones esenciales del país durante los últimos meses. Y a mí me parece que las elecciones son un momento de renovar el compromiso democrático. En consecuencia, yo dimensionaría en ese contexto más global la importancia de este fin de semana de elecciones, como un mecanismo de renovación del compromiso democrático de las personas. Ayer tuvimos una abrumadora cantidad de personas votando y hoy día probablemente también va a suceder. Entonces, por cierto, creo yo que en momentos difíciles para la institucionalidad, tener una elección de esta fortaleza este fin de semana creo que es relevante para todos quienes participan del debate público. Secretario, ¿qué le parece que la gravedad de los hechos ni siquiera haya bajado la votación? A ver, dos cosas. La primera, las decisiones sobre cambios de gabinete corresponden exclusiva y privativamente al Presidente de la República. La evaluación sobre los resultados de las elecciones corresponderán esta noche a los partidos, por cierto, a los analistas, y usted comprenderá que lo que suele suceder en una noche de elecciones es más bien explicaciones que otra cosa. Yo, esencialmente, creo que en lo demás le corresponde al Presidente de la República porque es una facultad privativa la de definir la conformación de su equipo de gobierno y el momento siempre es una facultad privativa del Presidente. Secretario, Radio de Radio Biodío en vivo, le quería preguntar por la participación ciudadana pese a la gravedad de los hechos de las últimas semanas. Disculpe. Participación ciudadana respecto de lo que pasó en las últimas semanas. ¿Qué le ha parecido? Sí, a ver, lo que pasa es que hay dos dimensiones que son relevantes. Recuerda que esta es la primera elección local que nosotros tenemos con voto obligatorio. La segunda es que estamos eligiendo a los representantes que abordan... Es el primer contacto que tienen las personas con el Estado en los municipios. Y bueno, y la importancia que va adquiriendo los gobiernos regionales. Yo creo que esa es la dimensión sobre la cual debiéramos realizar la evaluación y el análisis. Muchos deben estar haciendo la interrogante de la pregunta como ustedes la han formulado en relación a los últimos días en el gobierno, pero les quiero recordar que venimos de varias semanas y probablemente de algunos meses con tensiones institucionales muy significativas. Y disculpe, sobre su pregunta, mire, yo creo que lo relevante en momentos de estas características es reforzar, vuelvo a insistir, el compromiso democrático. Yo a rato creo que...